Y este domingo ingresó un nuevo frente frío al territorio guatemalteco. Por lo mismo, se esperan esas bajas temperaturas para las próximas horas. El INSIBUME ha pronosticado el ingreso de un nuevo frente frío para este domingo, por lo que prepárese porque las bajas temperaturas continuarán, principalmente durante la noche y madrugada. Y las temperaturas bajas seguirán, principalmente en los sectores más altos de Occidente. Te recordemos de que cuando los cielos están bastante despejados y la velocidad del viento es débil, las temperaturas mínimas pueden ser bastante bajas. Podríamos llegar a tener incluso heladas meteorológicas, que son temperaturas bajo cero en los sectores más altos de Occidente. Recomendamos siempre mantenerse abrigados en horas de la noche y madrugada. Adicional a esto, eso sería para el día de hoy, pero para el día de mañana las condiciones comienzan a cambiar. Tendríamos el acercamiento de otro frente frío, el cual favorecería el incremento de nublados del norte al centro del país, lo cual estaría estabilizando, digamos, las temperaturas más bajas, pero también las temperaturas diurnas empezarían a descender por los nublados y la velocidad del viento, debido al sistema de alta presión, comenzaría a acelerarse. Esperamos las máximas velocidades aproximadamente entre el día lunes y martes para la ciudad capital, cercano a los 40 kilómetros por hora. Siempre recomendamos mantenerse informados de nosotros el enteo oficial que se insinuó más respecto al tiempo. Algunos sectores montañosos presentarán llovizna, e incluso los meteorólogos no descartan que también se perciba en el área central, debido al aumento de la nubosidad del frente frío durante la presente semana. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red ha informado sobre los albergues habilitados, para que las personas que necesiten un techo para pasar la noche y protegerse de las bajas temperaturas se acerquen. La atención en albergues por baja temperatura se mantiene a nivel nacional. Actualmente se cuenta con 10 centros habilitados y dos más en apresto en caso llegue a ser necesaria su habilitación. Para la noche del 14 de enero, 72 albergados fueron atendidos en todo el país. De ellos, 9 en Altaverapaz, 46 en Guatemala, 16 en Quiché y 1 en Totonicapán. Con ello, se llega a un total de 2,224 personas atendidas desde el pasado mes de noviembre del 2021 y 1,054 solo en el mes de enero. A la población en general, se recomienda estar atenta a las condiciones meteorológicas que Incibume y Conred vengan a conocer. ¡Gracias!